¿Qué es el proyecto de desarrollo de los residuos? Le damos al clúster de salud a los participantes, a los hospitales que están instalados en la ciudad de Bogotá, a que participaran inicialmente en un piloto, demostrar que era posible hacer esa re-exportación de esos dispositivos con fines de re-manufactura en los Estados Unidos. Desde MedSafe queremos ayudar a los hospitales a generar las propuestas de valor aprovechando la economía circular. En este caso en concreto lo que estamos buscando es trabajar con los hospitales, buscar esa manera de reducir los residuos hospitalarios. Nosotros compramos esos catéteres, esos dispositivos, nos los llevamos del país, los exportamos a Estados Unidos, garantizamos una tratabilidad completa del dispositivo para los hospitales, una disposición final del dispositivo y garantizamos sobre todo que nunca van a ser vendidos dentro del país de origen, en este caso Colombia. Estamos haciendo recolección de los catéteres que salen del servicio de electrofisiología, pasan por un proceso de desinfección con unos paños que tenemos para ese protocolo y posteriormente se envían a la empresa que hace re-manufacturación. Lo que básicamente se hace es algunos tipos de catéteres y de elementos que se usan de muy alta tecnología, de muy alto costo, que normalmente con la normatividad actual irían a la caneca, irían a incinerarse. Se da una oportunidad para que se reprocesen. La invitación es a todas las clínicas para que se vinculen al programa. Es un proyecto muy bonito en el que estamos buscando aligerar la carga que tienen todos los rellenos sanitarios y reducir la carga contaminante que estamos generando al planeta. En Latinoamérica, Colombia está siendo el pionero en implantarlo. Nosotros les ayudamos en todo el proceso, desde la identificación de los dispositivos, la desactivación del dispositivo, el envío a los Estados Unidos. Nosotros cubrimos absolutamente todos los costes. La invitación entonces es a que se vinculen las instituciones hospitalarias a este tipo de iniciativas de economía circular que lo que pretenden es buscar formas de manejo más responsable y sostenible de los residuos hospitalarios que se están generando tanto en la ciudad de Bogotá como en otras partes del país. Gracias por ver el video.